Y tras las elecciones, el Congreso de Nicaragua pidió este martes al presidente Daniel Ortega que retire al país de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, luego de que la Asamblea General del Organismo desconoció las elecciones en donde el exguerrillero obtuvo un cuarto mandato consecutivo en sus rivales presos. El Parlamento insta al presidente de la República en su condición de jefe de Estado a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, dijo el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, durante la sesión plenaria en donde 83 de 87 diputados autorizaron la solicitud. Denunciar la carta implica retirarse del organismo. La declaración fue aprobada ante las reiteradas acciones allí de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua, así lo dijo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro de organismos a través de los mecanismos establecidos. El Parlamento y las instituciones del Estado están controladas por el gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El artículo 143 de la Corte de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación en el marco de un proceso que dura dos años. La salida de Nicaragua del sistema interamericano aún debe ser aprobada por el presidente y notificada por la OEA. Ortega, de 76 años y en el poder desde 2007, fue reelegido el pasado 7 de noviembre para un cuarto mandato consecutivo en un proceso duramente cuestionado por la comunidad internacional, donde 7 de sus posibles rivales fueron detenidos meses antes de los comicios. Ellos forman parte de unos 40 opositores aprendidos durante 2021 bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados por la Fiscalía a pedido del gobierno que los acusa de conspirar para derrocar a Ortega con el apoyo de Washington.